¡Suscríbete! 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 Esta es nuestra mesa Somos del bus 18 Hay otras mesas Hay otras mesas Este es un restaurante tradicional Y como dice Mari, son 11 tiempos Ya los van a ver Este es el primer tiempo Vamos a probar Maris No... Una sopa No No es chino Copa de gamba era, no? De gamba Está buena ¿Qué tal está Mari? Está buena La consistencia es como un poco... ¿Es como la de cerebritas? Sí Sí Ya se hizo un... Una gran comelona Hay de todo, de todo, de todo Verduras, pescados, calamares, camarones De carne, arroz blanco Cerdo, pollo, de todo Pero me ha dicho que ha llamado por teléfono Nos llevaron a la mesa y siguen, y siguen, y siguen Llegando los platos Me retiro porque tengo chamba Adiós Estamos en el restaurante donde Nos dieron la comida que incluía el tour No sé como se llama Creo que se llama Amigo Café o algo así Hay una cascadita Hay la Mari sacando fotos Salud de la GoPro Ahí te hacemos una cápsula Ahí te hacemos una cápsula Una cápsula Una cápsula Ah, mira ahí está el río Hanoi Ahí está el río Hanoi Hanoi Ahí está el río Hanoi Ahí está el río Hanoi Ahí está el río Hanoi ¿Cuál es el río? ¿Cuál es el río? ¿Cuál es el río? 18 Sí Hola Estamos en un restaurante aquí en Danán Y al lado está el río Está muy bonito por tener un jardín Es enorme La arquitectura Es como Francesa colonial Francesa colonial Ahí está el río Ahí está el río El río Hanoi Hanoi La comida muy rica Nos gustó mucho Se llama Brother Café Hay un estanque para dos Sapos Los sapos Llevamos caminando Y es uno de los mejores restaurantes de Danán Eso nos dijeron Eso nos dijeron Pero la verdad es que está muy bien Está bonito, ¿eh? Sí Ya ven que el vietnamita es como El español Ya entiendo vietnamita Un puente Un puente Pontevecchio Un puente Las cartas El detalle de las florecitas Hola señora Mare esto de noche debe estar muy coquetón ahí está nuestro grupo ah, foco, foco, foco ahí está foco y esto es en Danang el Brothers Cafe aquí en Danang ah, no, perdón estamos en Haipo una parrilla, ¿me ves? en la mesa, está caliente en la comida, si se conserva caliente en esta parrillita también otra cosa es de que la orden se la toman con un aparatito